Hola que tal mi gente, de nuevo yo, Dashineco Show y es que las noticias calientes siguen mi gente y es que la cosa parece que se está saliendo un poquito de control según Ozuna acaba de dejar un mensaje en Instagram diciendo lo siguiente suelten eso ya que se está saliendo de control, somos una sola familia, Puerto Rico y República Dominicana esto fue lo que dijo Ozuna mi gente, pero de todas maneras siguieron las indirectas de Anuel que le está tirando de nuevo al Alfa y bueno mi gente como acaban de ver Ozuna dejó ese mensaje y la cosa como digo se están saliendo de control ayer vi varios videos de Molusco TV lanzándole muchísima puya al Alfa y a los dominicanos se aproxima quizás una guerra entre Puerto Rico y República Dominicana ojalá que eso no sea así porque hay varios chismosos y uno de los primeros chismosos es Molusco TV mi gente así que nada mi gente suscríbete a este canal, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones